hola bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este canal de maribel cocina y más si tú eres nueva o nuevo por aquí les doy la más cordial bienvenida hoy voy a estar haciendo estas riquísimas manzanas acarameladas espero y este vídeo te guste me acompañes a verlo todo comenzamos voy a necesitar cuatro manzanas verdes yo ya las estuve lavando y desinfectando ahora las voy a poner aquí en agua caliente esto nos va a ayudar a retirarle toda la cera que traen las manzanas el tiempo que yo las estoy dejando aquí en el agua es aproximadamente unos 30 segundos las voy a sacar del agua caliente y las voy a poner en servilletas de papel con más servilletas de papel las voy a secar muy bien para retirarles toda el agua lo siguiente que voy a necesitar dos tazas de azúcar granulada regular media taza de agua voy a ponerle media taza de jarabe o sírup como ustedes lo conozcan aquí les muestro la botella es de la marca caro voy a ponerle unas gotitas de color rojo comestible este es un color en gel ya ustedes van agregando hasta obtener el color deseado voy a mover para que se integren todos estos ingredientes antes de llevarlo al fuego también le estuve agregando una gotita de este color rojo vino para que sea un rojo más intenso voy a dejarlo a fuego alto hasta que comience a hervir a este caramelo no le tenemos que estar moviendo como ves aquí ya comenzó a hervir yo ya le bajé a la estufa a fuego medio bajo también voy a necesitar palillos de madera para ponerle a las manzanas aquí te muestro el molde que yo voy a utilizar para hacer las manzanas acarameladas es un molde de silicona este yo lo estuve comprando por amazon aquí el caramelo ya está hirviendo yo lo tengo a fuego medio bajo el caramelo ya tiene 30 minutos hirviendo lo voy a retirar de la estufa y voy a hacer la prueba para mirar si ya está listo aquí tengo una taza con agua fría voy a poner una cuchara con un poco de caramelo como ves todavía el caramelo se cae eso quiere decir que nuestro caramelo aún no está listo yo lo voy a volver a llevar por otros 10 minutos a la estufa después de otros 10 minutos que el caramelo estuvo hirviendo ahora sí nuevamente voy a hacer la prueba igual con una cuchara y una taza de agua recuerda que el agua tiene que estar bien fría aquí les muestro ya el caramelo no se cae de la cuchara esto quiere decir que ya está listo el total que estuvo el caramelo hirviendo en la estufa fue de 40 minutos aquí como ves el caramelo ya está bien duro ahora sí voy a comenzar a hacer las manzanas con mucho cuidado para no quemarnos ya que el caramelo está muy caliente y las voy a ir poniendo en el molde así voy a continuar haciendo lo mismo con todas las manzanas con estas cantidades que yo estuve haciendo alcanza para hacer algunas 8 manzanas yo solamente estuve haciendo 4 aquí le voy a poner un poco de caramelo primero al molde y luego voy a poner la manzana yo las voy a dejar hasta que esté el caramelo bien duro yo las estuve dejando aproximadamente unas 4 horas ahora sí las voy a desmoldar y vean así es como nos están quedando voy a desmoldar otra como ven se desmoldan fácilmente vean qué bonitas se miran yo estuve poniendo aquí las 4 manzanas en un florerito ya que parecen como si fueran unas rosas la verdad quedan súper bonitas y súper ricas espero y ustedes también se animen a preparar estas hermosas y riquísimas manzanas acarameladas en forma de rosas quedan muy bonitas para una mesa de postres también las puedes hacer para la venta las puedes poner en bolsitas de plástico o en cajitas que venden especial para las manzanas si te ha gustado este vídeo yo te invito que me regales un like también los invito que se suscriban para seguir creciendo en esta plataforma y si ya lo hiciste muchísimas gracias yo de todo corazón se los agradezco cuídense mucho y bendiciones para todos nos vemos en el próximo vídeo gracias